Yo voy a hacer un señalamiento público de una preocupación que le manifesté al doctor Alvarado producto de mi experiencia en la vida, de mi intuición, tengo algo de intuición, ¿verdad? de la visión, yo quiero que sigamos el plan de la Universidad de la Ciencia de la Salud de formar miles de especialistas de acuerdo a las necesidades del país, ¿cuántos pediatras, cuántos cardiólogos, cuántos anestesiólogos, anestesiólogos, etcétera? Ustedes saben las necesidades, pero yo creo que el médico integral comunitario, una vez que se gradúa y se lo planteo al doctor Carlos Alvarado, que me dio su opinión como rector y ministro puede y debe pasar de manera inmediata, casi automática, con apoyo y financiamiento del Estado a hacer las especializaciones que necesita el país de manera directa. Yo creo que pueden pasar a estudiar pediatría directa, pueden pasar a estudiar anestesiología directa, porque creo, creo que se impuso una visión un poco rara. Valga, no sé cómo llamarla, escúcheme bien, si crítica, valga la crítica. una visión, creo, creo, por favor si no es así me corrigen ustedes y yo humildemente acepto que me corrijan palabra cierta se impuso una visión de que el médico integral comunitario para poder tener derecho y conocimiento para hacer otros posgrados tenía que hacer el posgrado de medicina general ¿no es? ¿cómo lo llaman? MGI, pasar de MIC a MGI ¿por qué? ¿por qué si ustedes son médicos? si ustedes se gradúan, ustedes son científicos de la salud con seis años de estudio, están mejor preparados que todos los médicos que se han formado en las universidades públicas ustedes tienen más preparación académica científica y práctica ¿por qué? ah, yo les voy a decir por qué en la revolución tenemos que decir todo ¿ustedes saben por qué? porque en un momento dado se impuso el criterio de que ustedes no eran médicos y tenían que hacer un posgrado como para regraduarse no, eliminen ese concepto equivocado que los que se gradúen de medicina integral comunitaria vayan a hacer sus posgrados en todas las áreas del conocimiento de la salud listo cúmplase valga la crítica